El fenómeno migratorio es uno de los mayores retos al que nos enfrentamos como humanidad. Solo en el año 2020, 84,2 millones de personas se vieron forzadas a abandonar sus lugares de origen por causas que amenazaban su vida o su libertad. La ausencia de regularización de los procesos migratorios deja a las personas que huyen en una situación de desamparo legal expuestas a todo tipo de abusos y explotación. Los riesgos son aún mayores para las mujeres. A las discriminaciones por raza, etnia, clase social o religión se le suman otras específicas por su condición de mujeres, que adquieren distintas formas de violencia de género. La Comisión Europea presentó en 2020 una propuesta de Pacto Europeo sobre Migración y Asilo que no incorpora esta perspectiva de género. No reconoce las violencias específicas que enfrentan las mujeres y que perpetúan su desprotección. Desde Alboan, Entre Culturas, el Servicio Jesuita a Migrantes y la Fundación Ellacuría, lanzamos la campaña de recogida de firmas Mujeres en Marcha, Mujeres Migrantes, Mujeres con Derechos. Con ella queremos sumar el apoyo de la ciudadanía para pedir a la Comisión Europea que incorporen en el Pacto medidas que consideren la perspectiva de género. Y comprometer a los Estados con la protección de las mujeres y las niñas migrantes y la defensa de sus derechos en todas las etapas del proceso migratorio. Entra en www.mujeresenmarcha.org y firma por una migración más segura para las mujeres en marcha. Necesitamos tu ayuda para que su voz sea tenida en cuenta. Muchas vidas están en juego.